Verde Ecologista de México. Con su venia, señor presidente, vicepresidente y miembros de la directiva. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Entonces, siempre es muy sencillo llegar a la satanización, siempre es más fácil entrarle al falso debate y a las discusiones estériles, siempre es más fácil la descalificación, siempre es más fácil estar permanentemente en contra de todo y a favor de nada. Pero lo que se quiere es construir efectivamente un debate de las propuestas que mandaría o que presentó el señor presidente de la República el jueves pasado. Diez puntos que están pensados, que están encaminados a superar una crisis de corto plazo y a establecer un andamiaje en el mediano y el largo plazo. Nadie de los aquí presentes podemos negar que el país efectivamente lleva no un tiempo, lleva ya varios años en un debate y en una serie de acciones para tratar de superar toda esta situación tan problemática que nos ha puesto el crimen organizado. Pero no solamente es eso, por el bien de la República y en respuesta también a lo que la ciudadanía espera, son más las decisiones que se tienen que tomar. Por eso el presidente de la República no solamente se refirió a decisiones contra el combate, contra el crimen, sino también incluyó dentro de su agenda decisiones muy concretas para superar los problemas de la pobreza en las entidades más pobres del país, asumiendo que precisamente esto se convierte en un caldo de cultivo para los conflictos de toda índole que hemos venido padeciendo, particularmente en los estados de Guerrero, en los estados de Oaxaca y en mi estado, el estado de Chiapas. Creo que la lógica del presidente es una lógica muy transparente, muy sencilla, muy ciudadana y consiste en enfrentar de cara a un problema que efectivamente se ha crecido como no se había crecido o simple y sencillamente es un problema que se ha venido desbordando con herencia de los años anteriores. Lo que se pretende con estos 10 puntos es construir una plataforma para que nuestro país avance de manera sólida, solamente de manera particular la propuesta del presidente de la unificación de las policías tiene que ver con una organización. Cuando se dicen vamos a crear 32 policías estatales únicas, esto representa sin duda enormes retos, pero es la única opción real que permitiría minimizar los efectos de la infiltración del crimen organizado en los órganos policiales locales. También debemos reconocer que hasta la fecha esto no ha sido posible en todo el país, justo por eso hacen falta estos cambios legales que lo aceleren. El reto sí, por un lado, es un reto presupuestal que no se puede soslayar, pues crear estas policías estatales es caro, sí, pero es más caro si no actuamos pronto. Tenemos la urgencia de fortalecer las finanzas de los estados, tenemos la urgencia de fortalecer el combate del crimen en cada una de las entidades federativas. Un ejemplo de que sí se puede hacer correctamente es el ejemplo de Nuevo León, donde su nueva fuerza civil permitió reclutar y capacitar a 4 mil nuevos policías. No obstante, requieren un presupuesto mucho mayor al que cuenta su Secretaría de Seguridad Pública y ahí es donde debemos de actuar. Ahora bien, el reclutamiento y la selección de los nuevos elementos tiene que ser riguroso, tanto lo fue el de la nueva gendarmería como lo son los controles de confianza que tienen que ser reforzados. Asimismo, representa un desafío no dejar afuera las labores de prevención del delito y vigilancia que realicen de manera eficiente y de manera puntual las policías municipales que deberán integrarse en un solo mando. No se debe permitir que se descuide que la nueva policía estatal pierda el control y pierda esta influencia, sino fortalecer con una de estas medidas que el presidente de la República propuso. Es por eso, compañeros y compañeras, que estamos convencidos en el Partido Verde de que los 10 puntos que el presidente pone por delante son para cimentar un México en la construcción y en la solución de sus problemas actuales. Así que con eso termino y doy por terminada mi presentación. Muchas gracias, señor presidente.